Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón encanta Eres madre del creador Que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca